Voy a empezar con un poquito de música para aclimatar el escenario Ayúdame, gusta esto Voy a empezar con un poquito de música 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 Muy bien, gracias Una pequeña introducción Bueno, para el que no me conoce les cuento Yo soy Barbie Perrone y lancé hace un tiempo mi primer disco con temas míos compuestos por mí Y el que siga a continuación es un tema muy especial de este disco Así que se los quiero regalar en esta noche de festejo Y tiene un mensaje alentador Sobre todo lo que dice es que cada uno de ustedes se tiene que animar a hacer lo que les gusta Y se tienen que dejar sentir Y esa es la única verdad Lo único que nos va a guiar en este camino de la vida Así que déjate sentir para todos ustedes Una vez pensaste que rápido pasas Y en tu sentado ahí esperando Y en tu sentado ahí esperando dejaste esta bala Acaso como blanca nieve No sabes que no me cuesta Y en tu sentado ahí esperando dejaste muchas veces No sabes dónde mirar Dice que el arraso no es la que manda Suelta el pensamiento que el corazón reclaba No hay nada más que eso No te dejes engañar No te dejes engañar No te dejes engañar No te dejes engañar Valiente es el que con miedo persigue el deseo No hay mejor el momento El barco espera, libera cadera Que el mundo no se va Ah, déjate sentir en tu voz Entrégate sin temor Oh, cuando te encuentres en verdad ¿Dónde irás mi comar? Si alguna vez creíste que te da la espalda Sentirse abatido por situaciones raras El brillo de una estrella No lo pueden opacar Oh, más tropiezos No lo pueden No, no, no lo pueden Hay que limarse gente, hay que hacer que uno más va a ser Por eso estoy allá arriba El barco espera, libera cadera Que el mundo no se va Oh, déjate sentir en tu voz Si, entregame sin temor Oh, déjate llevar por tu voz Si, entregame sin temor Oh, déjate sentir en tu voz Ella sola te brillará Cuando no encuentres en verdad Concederá en tu voz Concederá en tu voz Ironic A lino más Concederá en tu voz Ya, ya, ya Ya, 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 ya ¡Gracias! 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 Bueno, a ver, si no se me huela la hoja... Ahí estamos. Bueno, precioso tema, el que sigue a continuación. Temita de U2, que cantó a dúo con Mary J. Blige. One se llama. Cuando hay amor, somos todos uno. ¡Gracias! ¡Gracias! You said, I can't bother. Do you feel the same? Me make it easier, aren't you now? Somehow you've got to blame. You say, one love, one love. One love. One love. What is going to mean? In the night. One love, we get to sharing. Leaves you, baby. Loves you, baby. I can't bother. Don't care. I can't bother. I know. Don't care. I can't bother. No, no, no. I can't bother. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!